Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Es una pregaria a Dios con fe, ternura y amor de quien siempre espera todo el Divino Salvador Es una pregaria a Dios con fe, ternura y amor de quien siempre espera todo el Divino Salvador Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Al Divino Salvador traemos esta canción porque sabemos que nos dará su bendición Al Divino Salvador traemos esta canción porque sabemos que nos dará su bendición Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Y así es nuestra pregaria al Divino Salvador Cantando esta melodía con cariño y gran fervor Y así es nuestra pregaria al Divino Salvador Cantando esta melodía con cariño y gran fervor Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Yo pido a Dios con mucha piedad en este tiempo de la Navidad Armonía, paz y felicidad para aquellos seres de buena voluntad Conaines, Jetzt para donner de mucha piedad en ese momento de la Navidad Y eso es mucho másmut estas! ¡Aporque, paz y felicidad!